Baby Shark Brooklyn Bebé King Hoy, Pinkfong jugará con la familia de Tiburón Bebé. Pinkfong se sumerge en el mar. La familia Tiburón no está en casa. ¿Eh? ¿Dónde están? ¿Dónde estás, Tiburón Bebé? ¿A dónde se fueron? ¡Oh! Tiburón Bebé dejó una nota para Pinkfong. ¡Pinkfong! ¡Estamos jugando al escondite! ¡Encuéntranos! Busquemos juntos a la familia Tiburón. Busquemos a Tiburón Papá. Tú has visto un tiburón de cola azul. Tú has visto un tiburón de cola azul. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡No! ¡Soy un león marino! ¿Quieres escucharme tocar el violín? Hmm... ¿Será Tiburón Papá? ¡Hola, Pinkfong! ¿Quieres jugar conmigo? Era un delfín. Busquemos a Tiburón Papá otra vez. ¡Oh! ¡Creo que lo encontré! ¡Correcto! ¡Soy yo! ¡Tiburón Papá! ¡Tiburón Papá! ¡Buru turu papá! ¡Jejeje! Busquemos a Tiburón Mamá. ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Oh! Pinkfong. ¡Sería mejor si fueras un príncipe! ¡Uy! Disculpa, Sirena. Busquemos a Tiburón Mamá otra vez. ¿Y tú eres...? ¡Buen trabajo, Pinkfong! ¡Soy yo! ¡Tiburón Mamá! ¡Turu turu mamá! ¡Jejeje! ¡Hay otra cola rosa! ¿Quién es? ¡Oye! ¡Quería engañarte, Pinkfong! ¡Eras tú, Estrella! ¡Tú no me engañas! ¡Ahora busquemos a la abuela! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! Hay dos tipos de colas. Una de dos aletas y la otra de tridente. ¿Cuál es la de la abuela? ¡Esta es la de la abuela! ¡Me encontraste, Pinkfong! ¡Muy bien! ¡Tiburón abuela, tu turu abuela! ¿Entonces de quién es esta? ¡Es mía! ¡Soy Cangrejo de Río! ¡Ahora busquemos a tiburón abuelo! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Oh! ¡Ahí está el abuelo! ¡Cómo te atreves a tocarme! ¡Voy a envenenarte! ¡Oh, no! ¡Medusa va a envenenarme! ¿Qué hago? ¡Oye! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡No, no, nada! ¡Guau! ¡Fue muy amable al ayudarnos! ¡Gracias, tiburón abuelo! ¡Fue un placer! ¡Sólo hice lo correcto! ¡Tiburón abuelo, tu turu abuelo! ¡Je, je, je! Y ahora encontremos a Tiburón Bebé. ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¿Estás ahí? ¡Je, je, je! Hmm... ¡Aquí no hay nadie! ¿Qué tal aquí? ¡Tampoco hay nadie! ¿Dónde estás, tiburón bebé? ¿Quizás aquí? ¡Te tengo! ¡Te encontré! ¡Sabes! ¡Pude haberme escondido mejor! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Tiburón bebé, tu turu turu bebé! ¡Je, je, je! Tiburón bebé, tiburón mamá, tiburón abuela, tiburón papá y tiburón abuelo. ¡Encontramos a toda la familia! ¡Buen trabajo, Pinfón! ¡Y que empiece la fiesta! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! ¡Juego de arena con la familia Tiburón y Pinkfong! ¡Gracias! 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 Pinkfong está llamando a sus amigos. ¿Qué planes tienes hoy? Pinkfong y sus amigos han llegado al patio a jugar. Me pregunto qué cosas divertidas podremos hacer con la arena Pinkfong, ¿en qué estás pensando? Creo que Pinkfong quiere construir un castillo con un vehículo de construcción ¡Tú puedes hacerlo, Pinkfong! ¡Tú puedes! ¿Ah? ¿En la arena? ¿Tiburón bebé? ¡Estabas escondido! Tiburón bebé está relajándose en una pacífica playa ¡Oh, tiburón bebé! ¡Las gafas de sol te quedan genial! ¡Splash! ¡Splash! Tiburón bebé está nadando en un flotador ¡Ah! ¡Miren esos moldes de galletas en la arena! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Tiburón bebé está saltando sobre ellos! ¡Guau! ¡Estás haciendo un gran trabajo, tiburón bebé! ¡Tiburón bebé también hizo con arena a papá tiburón y mamá tiburón ¡Oh! ¡Ey, mira! ¡Beba acaba de llegar a la playa de arena! ¿Qué quieres hacer, Beba? ¡Beba ahora es una arqueóloga que está en busca de fósiles! ¡Oh, Beba! ¡Eso es genial! ¡Rex también está ayudando a Beba a buscar huesos de dinosaurio! ¡Guau! ¡Beba y Rex trabajaron juntos y encontraron muchos huesos de dinosaurio! ¡Oh, oh! ¡Los huesos de dinosaurio se están moviendo! ¡Oh, guau! ¡Es un dinosaurio vivo! ¡Un dinosaurio carnívoro y salvaje! ¡El tiranosaurio está vivo! ¡Oh, pero! ¿Qué está pasando, tiranosaurio? ¡Beba y Rex le tienen miedo a tiranosaurio! Creo que Pinkfong hablará con el tiranosaurio en nombre de sus amigos Pinkfong se acerca valientemente al tiranosaurio ¡Oh, ya veo! ¡Todos tus amigos dinosaurios se fueron y estás solo! Después de oír la triste historia de tiranosaurio, Pinkfong y sus amigos se sintieron mal por él ¡Oh, ¿quieren construir una casa para tiranosaurio? Pinkfong y sus amigos trabajan en equipo para construir una linda casa de dinosaurio ¡ nick africano! ¡Espera de la pizza y servira! ¡E感じ! ¡La avena! ¡Oh, Dios! ¡Quier dice! ¡Tarán! ¡Tarán! Todos trabajaron juntos para hacer una linda casa de dinosaurio con arena. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Tiranosaurio estaba tan feliz que saltó y acabó destrozando su casa. ¡Ah! ¿Qué debemos hacer? ¡Hoy, poi, Pinkfong! Pinkfong usa su magia para crear una casa de dinosaurio mejor. ¡Gracias, Pinkfong! ¡Oh, Rex! ¡Debes tener cuidado! Pinkfong y sus amigos pasaron un buen tiempo jugando en la arena. E incluso se hicieron amigos con un dinosaurio. ¡Nos vemos de nuevo! ¡Adiós! ¡Yeah! ¡Hoy debe venir a mi casa para intercambiar nuestros juguetes! ¿Dónde está Joy? ¡Hola, tiburón bebé! ¡Mira! ¡Estos son mis nuevos juguetes! ¡Guau! ¡Yo también tengo juguetes nuevos! ¡Intercambiémoslos! ¡También he hecho una nueva tabla de intercambio! ¡Eso es genial! ¿Por qué no empezamos ya? ¡Intercambio de juguetes con tiburón bebé bajo el mar! ¡Quiero el primero! ¡Quiero intercambiar... ¡Este! ¡Un Squishy de ardilla! ¡Guau! ¡Sale una ardilla cuando aprietas el Squishy! ¡Es muy tierna! ¿Qué tal este? ¡Un Squishy de bollo chino! ¡Intercambiemos! ¿Sólo un Squishy de bollo chino? ¡Pero los Squishys de ardilla son especiales! Creo que deberías añadir un poco más. ¡Más, más, 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 más! ¡Ok! ¿Qué tal si añado dos Squishys más de bollo chinos? ¡Estos son nuevos! ¡Tres Squishys de bollo chinos! ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Intercambiemos mi Squishy de ardilla por tus Squishys de bollo chinos! ¡Sí! ¡Este Squishy de ardilla es muy tierna! ¡Me gustan los Squishys de bollo chinos también! ¡Muy bien! ¡Me tengo que ir! ¡Adiós! ¡Sí! ¿Quieres intercambiar juguetes también conmigo, Joy? ¡Claro! ¡Yo iré primero! ¡Me gustaría intercambiar... ¡Este! ¡Un pop-it de dinosaurio! ¡No es tierno! ¡Tiene sonidos divertidos también! ¡Ja, ja, ja! ¡Es tierno, pero... ¡Yo ya tengo esto! ¡Un pop-it de dinosaurio gigante! ¡Es enorme! ¡Guau! ¡Eso es genial! ¡Creo que debes ofrecer algo más, Joy! ¡He querido eso por un largo tiempo! ¡Entonces, qué tal esto! ¡La máquina expendedora de tiburón bebé! ¡Es una de mis favoritas! ¡Es muy linda! ¡Oh! ¡Una máquina expendedora de tiburón bebé! Cuando metes una moneda y presionas el botón, puedes obtener refrescos. ¡Tarán! ¡Ajá! ¡Tarán! También te ofrezco una caja de monedas de ping-pong y un basurero de tiburón papá. Puedes guardar las monedas en esta caja. Y arrojar la basura en este basurero. ¿Te gustan? ¿Crees que esto es suficiente? ¡Ok! ¡Hecho! ¡Hola, Joy! ¡Oh! ¡Hola, tiburón papá! Joy, ¿quieres intercambiar algo por este juguete? ¿Miremos? Este es un juguete que hice para tiburón bebé. ¡A tiburón bebé le encanta! ¡Es el cepilladientes de tiburón bebé! ¡Guau! ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! ¡Guau! ¡Esto es divertido! ¡Es un juguete divertido para jugar con amigos! ¡Ajá! Entonces, ¿qué tal esto? ¿Oh? ¡Restaurante de Pinkfong! ¡Oh! ¡También trae un cupón de comida! ¡Oh! ¡Se ve divertido! ¡Intercambiémoslo! ¡Oh! ¡Espera! ¡Mi juguete es más grande! ¿Crees que puedas agregar algo más? ¡Ok! ¡Entonces! ¡Este es uno de mis juguetes más queridos! ¡Refrigerador de la familia tiburón! ¡Hay un montón de comida deliciosa adentro! ¡Guau! ¡Es increíble! ¡Intercambiémoslo! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡A Tiburón Bebé le gustará! ¡Gracias Hoi! ¡Con gusto! ¡Hoi! ¡Hoi! ¿Quieres intercambiar conmigo también? ¡Claro! ¡Muéstrame lo que tienes, Pinkfong! ¡Ok! ¡Echa un vistazo! ¡Tarán! ¡Expendedora de sorpresas de Pinkfong y la familia tiburón! Mete una moneda. Y presiona el botón para mover la pinza. Finalmente, cuando llegas a la ubicación que quieres... ¡Tarán! ¡Miremos qué hay adentro! ¡Oh! ¡Es una figura de tiburón bebé! ¡Guau! ¡Es exactamente igual a la que está en la sala de juegos! ¿Quieres intercambiarla por mi figura? ¡Es lindo, pero... ¡El mío es más grande! ¿Puedes agregar algo más, Joy? ¡Más, por favor! ¡Muy bien! ¡Agregaré la colección de figuras de la familia tiburón! ¿Qué te parece? ¡Pero el mío tiene canciones y luces brillantes! ¡Otro más, por favor! ¡Muy bien! ¡Este es uno de mis juguetes favoritos! ¡Juego de slime de Pinkfong! ¡Es tan suave! ¡Ahora! ¿Qué te parece? ¡Oh! ¡Eso se ve muy divertido! ¡Hacer helado suena increíble! ¡Ok! ¡Hagamos un trato! ¡Juego de slime! ¡Yo haré helado! ¡Yo haré helado! ¡Juego de slime! ¡Juego de slime! ¿Qué? ¿A dónde se fue mi helado? Lo siento, Pinfón. Se veía muy delicioso. ¡Adiós! ¡Devuélveme mi helado, Joy! ¡Adiós! ¡Tiburón de de turu turu! ¿Qué es esto? ¿Esto será de lo que estaba hablando mamá? ¿Computadora de codificación? Todavía se está arreglando, así que no la abras, tiburón mamá. ¿Que no la abra? Ok, mami. Te voy a hacer caso. Pero, ¿por qué no la puedo abrir? ¿La abro solo una vez? ¿No estaría bien solo echar un vistazo? Solo un vistazo. ¿Qué es esto? ¡Tiburón bebé! ¡Estoy aquí! ¿A dónde fuiste? Creí que querías jugar conmigo. ¿Qué es esto? ¡Pinfón! ¡Por aquí! ¿Computadora de codificación de tiburón bebé? ¡Por aquí! ¡Mira la computadora! ¡Tiburón bebé! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Pinfón! ¡No puedo salir de la computadora! ¡Tiburón bebé está atrapado en la computadora! ¿No hiciste caso a mi nota y abriste la computadora? ¡Oh, no! ¡Estás atrapado! A tu izquierda hay una puerta. Primero, entra a la habitación y ayuda a la patrulla. Después, la patrulla te enseñará cómo salir de ahí. Por favor, asegúrate de salir de ahí. ¡Está bien, tiburón bebé! ¡Te ayudaré! ¡Vamos primero a la izquierda! ¡Ok! ¡Me moveré a la izquierda! ¡Mira! ¡Es una puerta! ¡Sí! ¡Y hay un letrero en frente de la puerta! ¡Así es! ¡Es la imagen de una patrulla! La carta habla de ayudar a la patrulla. ¡Primero, vamos adentro! ¡Ok! ¡Hola, patrulla! ¿Dónde estamos? ¡Oh! ¡Hola, tiburón bebé! Debo atrapar a ese ladrón, pero no puedo porque no hay vía. ¡Ajá! ¡Tiburón bebé! ¿Puedes programar la vía para poder atrapar al ladrón? ¿Quieres que programe la vía? ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¡Abajo hay unos bloques que se pueden poner en la vía! ¡Creo que los podemos usar para hacer el camino! ¡Ajá! ¡Ok! ¡Entonces, trabajemos juntos para hacer la vía! ¡Mmm! ¡Primero! ¡Creo que tenemos que avanzar un espacio! ¡Ok, tiburón bebé! ¡Usaré el ratón para poner el bloque cuadrado en el primer espacio! ¡Mmm! 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 ¡Debemos avanzar otra vez, pero no hay bloques para poner ahí! ¡Por ahora, movámonos hacia abajo! ¡Mmm! ¡Sólo queda un triángulo que va hacia abajo y un triángulo que va hacia arriba! ¡Mmm! ¡Así es, Pinkfong! ¡Como no podemos ir hacia abajo, pongamos un bloque que vaya hacia arriba! ¡Finalmente, si ponemos un triángulo que va hacia abajo! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Detente ahí, ladrón! ¡Oh, no! ¡Me han atrapado! ¡Sí, lo hicimos! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Muchas gracias, tiburón bebé! ¡Gracias a ti, atrapamos al ladrón! ¡Jeje! ¡Con mucho gusto! Me estaba preguntando, ¿sabes cómo salir de esta computadora? ¡Tiburón bebé, estás atrapado en la computadora! ¡Claro! Toma la vía a la izquierda hasta que veas una puerta. Cuando abras la puerta, vas a encontrar un cofre del tesoro. Adentro, hay una clave para salir de la computadora. ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, Pinkfong! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Me dijeron que encontraría una puerta si iba a la izquierda! ¡La vía está bloqueada por estas burbujas! ¡Pinkfong! ¿Qué pasa si me convierto en una burbuja y me quedo atrapado aquí para siempre? ¡Estoy asustado! No te preocupes, tiburón bebé. ¡Estarás bien! Pensaré en una solución. ¿Qué es eso? ¿El alfabeto? Me pregunto si las burbujas explotarán cuando presione las letras de mi teclado. Pinkfong, creo que estás en lo correcto. Presionas las letras de tu teclado. Ok, tiburón bebé. S, D, F, G. ¡Oh! 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 ¡Lo logramos! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Oh! 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 ¡La encontramos! ¡La encontramos! ¡Encontramos la segunda puerta! ¡Entremos! ¡Oh! Tiburón bebé, llegaré a casa en cinco minutos. Compré deliciosos bollos de almejas. ¡Comámoslos juntos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh no! Tiburón mamá, llegaré en cinco minutos. ¡Ah! ¿Cinco minutos? ¡Apresurémonos! ¿Ah? Pinkfong, ve un cofre del tesoro por allá. Creo que podemos escapar. ¡Así es, Tiburón bebé! ¡Pero no hay camino que lleve al cofre del tesoro! ¡Debemos crear el camino! ¿Qué tal si codificamos el camino juntos? ¡Suena genial! ¡Movámonos a la derecha! Ahora, ¿vamos a la derecha otra vez? ¿No, Tiburón bebé? Si giramos a la derecha, hay un callejón sin salida. ¡Debes moverte hacia arriba! ¡Mmm! ¡Eso es, Pinkfong! Ahora, ¡movámonos a la derecha una vez! Mmm, creo que debemos movernos una vez a la derecha y después hacia abajo. ¡Oh, así es! Entonces, el siguiente es a la derecha. ¡Sí! ¡Tenemos la contraseña! ¡Tiburón bebé! ¡Llegó mamá! ¿Te divertiste con Pinkfong? ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón mamá está aquí! ¡Debes escapar ya! ¡Ah! ¡Tiburón bebé! ¡Oh, aquí estás! ¡Hola, Pinkfong! ¡También estás aquí! ¡Te he estado llamando! ¿No me escuchaste? ¡Me estaba divirtiendo tanto que no te escuché! ¡Hola, Tiburón mamá! ¡Hola, Pinkfong! ¿Ya comiste? ¡Traje unos bollos de almejas! ¡Vamos a la cocina a comer! ¡Un momento! ¿Ustedes dos no abrieron la computadora, cierto? ¡Oh! 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 ¡Mami! ¡Claro que no! ¡La nota decía que no la abriera! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Muy bien! Si la abres, podrías estar en un gran problema. ¡Mami! ¿Cuándo estará arreglada la computadora? ¡Ya la quiero usar! ¡Oh! ¡Estará lista pronto! ¡Tiene muchos juegos divertidos! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ok! ¡Eso estuvo! ¡Estoy ansioso por probar los juegos! ¡Pinkfong! ¡Los jugaremos juntos! ¡Ok! ¡Oh! ¿Computadora de codificación de Tiburón bebé? ¡Oh! ¡Hasta el nombre es emocionante! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Torro! ¡Pum, tó! ¡Piu! ¡Estuvo cerca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo miedo! ¡El sonido del viento y la lluvia me da miedo! ¿Y si un fantasma aparece? ¡Ah! ¡No puedo dormir porque tengo miedo! ¡Ja, ja, ja! El viento sopla por aquí El viento sopla por allá El viento sopla por aquí La canción del viento No tendría miedo si estuviera junto a Pinkfong Pero, ¿y si Pinkfong piensa que soy un cobarde? ¡Ah! ¡No más! ¡Pinkfong! 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 ¡Pinkfong, por favor! ¿Tiburón bebé? ¿No estás durmiendo? Yo... 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 Yo de repente te extrañé ¡Ah! 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 ¡Qué tal ahora! ¡Eso no me da miedo! ¿Qué tal ahora? ¡Ah! ¡Te voy a comer! ¡Yo doy más miedo! ¡Ah! ¡No me asustas! ¡Ah! ¡La verdad es que tengo miedo! ¡No puedo dormir! Entonces hagamos una casita que nos cuide de las pesadillas. Así podremos dormir en paz, tiburón bebé. ¿Una casita? ¿Y cómo se hace eso? ¡Vamos, sígueme! Empuja, 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 empuja mi linda silla. Suavecita, suavecita, mi mantita. Pon, 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 la mantita encima. Brillan, brillan las luces, mi casita segura. ¡Ya hicimos nuestra propia casita! ¡Wow! ¡Wow! ¡Vamos adentro, tiburón bebé! ¡Muy bien! ¡El trueno hizo que las luces se apagaran! ¡Estoy asustado! ¡No puedo ver nada! ¡Espera! ¡Lo arreglaré! ¡Hoi, poi, ping, pong! ¡Wow! ¡Las estrellas están brillando! ¡Siento que estoy en el espacio! ¡Yo también! ¡Estoy muy cómodo! ¡Estas luces nocturnas son tan lindas! ¡Quiero tu gorro también! ¡Oh! ¡No! ¡No! Estrellita, ¿dónde estás? ¡Me pregunto qué serás! ¡Pingfong! ¡Tengo sueño! ¡Yo también, tiburón bebé! ¿Nos dormimos? ¡Sí! ¡Buenas noches, pingfong! ¡Buenas noches, tiburón bebé! ¡Dulces sueños! ¡No! 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 ¡Grr! 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 ¡Oh! ¡Mi diamante! ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¿Escuchas algo? ¡Sí! ¡Sonó como la voz de mi abuela! ¡Oh! 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 ¡Abuela! ¿Qué pasa? ¡Mi diamante no está! ¿Diamante? ¿Alguien tomó tu joya? ¡Sé que fue el Capitán Cangrejo, quien vive en la Villa del Mar! ¡Él ama las cosas que brillan! ¡Abuela! ¡Encontraremos tu joya! ¡Vamos, tiburón bebé! ¡Sí! ¡Volveremos pronto! ¡Guau! Si vamos por aquí, ¿podremos encontrar al Capitán Cangrejo? ¡Sí! ¡Vamos, Pinkfong! ¡A encontrar la joya! ¡Vamos! ¡Ia, ia, ia, o! ¡A encontrar la joya! ¡Vamos! ¡Ia, ia, o! Pinkfong, ¿no hueles a algo delicioso? ¡Guau! ¡Hay una rueda de pastelitos por allá! ¡Hola, Pinkfong! ¡Hola, tiburón bebé! ¡Gasta en conocerlos! ¿Qué los trae por aquí? ¡Vamos en camino a encontrar una joya! ¡Sí! ¡Mi abuela perdió su joya! ¿Conocen a alguien que nos pueda ayudar? ¡Yo! ¡Iré con ustedes a ayudarlos! ¡Gracias! ¡Entonces vamos! ¡A encontrar la joya! ¡Vamos! ¡Ia, ia, o! ¡A encontrar la joya! ¡Vamos! ¡Ia, ia, o! ¡Guau! ¿Dónde estamos? ¡Bienvenidos a la peluquería de William! ¡Donde creamos elegantes cortes de pelo para ti! ¡Guau! ¡Eso es genial! ¿Qué los traje por aquí, Pinkfong y tiburón bebé? ¡Vamos en camino a encontrar la joya de mi abuela! ¡Tenemos que encontrar al Capitán Cangrejo! ¿Quieres unirte a nosotros, William? ¡Suena bien! ¡Yo, William, me uniré a ustedes! ¡Buena suerte, amigos! ¡A encontrar la joya vamos! ¡Ia, ia, o! ¡A encontrar la joya vamos! ¡Ia, ia, o! ¡Está haciendo un viento frío! ¿Dónde estamos? Creo que es una pista de patinaje. Todos están patinando aquí. ¡Hola, Pinkfong! ¡Hola, tiburón bebé! ¿Qué están haciendo? ¡Vamos en camino a encontrar la joya perdida de la abuela! ¿Quieres unirte a nosotros? ¡Sí! ¡Los ayudaré a encontrar la joya! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡A encontrar la joya vamos! ¡Ia, ia, o! ¡A encontrar la joya vamos! ¡Ia, ia, o! ¡Guau! ¡Qué genial! ¿Qué es lo que brilla por allá? ¿Es una estrella? ¡No! ¡Eso viene del mar! ¡Bienvenidos, amigos! ¡Este lugar es el mar brillante! ¿Están buscando al Capitán Cangrejo? ¡Sí! ¡Cómo lo supiste! ¿Quieres unirte a nosotros? ¡Sí, sí! ¡Iluminaré el camino para ustedes! ¡A encontrar la joya vamos! ¡Ia, ia, o! ¡A encontrar la joya vamos! ¡Ia, ia, o! ¡Guau! ¡Es el diamante de Abuela Tiburón! ¡Qué absurdo! Abuela Tiburón lo dejó tirado en el camino. Yo lo encontré, así que es mío ahora. Ah, Capitán Cangrejo, ¿qué podemos hacer para que nos devuelvas la joya? ¡No hay nada que sea gratis! ¡Tienen que darme algo de vuelta! Oh, ¿qué le puedo dar al Capitán Cangrejo? ¡Ah! ¡Tengo un pastelito! ¿Qué tal un pastelito? ¡El pastelito es dulce y suave! ¡Es un pastelito muy delicioso! ¿Qué tal las tijeras que traje? ¡Oh, qué bueno! ¡De hecho, necesito una nueva tenaza! ¡Yo te daré mis patines rojos! ¡Bien! ¡Si uso los patines, seré mucho más rápido! ¡Te daré mi lámpara! ¡Podrás brillar mucho más con ella! ¡Oh! ¡Con ella podré ver mejor! ¡Muy bien! ¡Con esos regalos, podré darles mi joya! ¡Adelante, tómela! ¡Guau! ¡Qué emocionante! ¡Oh! ¡Encontraron mi joya! ¡Muchas gracias a todos! ¡Han encontrado mi anillo de boda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perdiste algo otra vez! ¡Oh! 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 ¡No es nada! ¡Todos a cantar y a divertirnos! ¡La joya encontramos! ¡Ia, ia, o! ¡La joya encontramos! ¡Ia, ia, o! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Espera, ¿eh, o! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tiburón abuela! ¡Naranja! ¿Qué color? ¡Naranja! ¿Qué color? ¡Naranja! ¡Abuela! ¿Qué color es tiburón abuela? ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón abuela es naranja! ¡Oh no! ¡Hoy! 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 ¡Tiburón abuelo! ¡Verde! ¿Qué color? ¡Verde! ¿Qué color? ¡Verde! ¡Abuelo! ¿Qué color es tiburón abuelo? ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón abuelo es verde! ¡Oh no! ¡Hoy! 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 ¡Pebé amarillo! ¡Auch! ¡Mamá rosa! ¡Auch! ¡Papá azul! ¡Auch! ¡Abuela naranja! ¡Auch! ¡Abuelo verde! ¡Familia tiburón! ¡Llenos de colores! ¡Familia tiburón! ¡Tiburón bebé durú durú! ¡Hoy es el cumpleaños de Brooklyn! ¡Así que organizaremos una fiesta sorpresa para Brooklyn! ¡Big Funk Play Funk! ¡Oigan amigos! ¡Dónde están! ¡Hoy es mi cumpleaños! ¿Lo recordaron todos? ¡Dónde están amigos! ¿Ya se marchó Brooklyn? ¡Hola a todos! ¡Soy yo! ¡Ping Funk! ¡Hola amigos! ¡Mi nombre es Willow! ¡Soy amiga de Pink Funk! ¡Qué lindo conocerlos! ¡Hola Willow! ¡Te vi en Baila con Pink Funk! ¡Eres muy buena bailando! ¡Gracias Pink Funk! ¡Pink Funk! ¡Willow! ¿Dónde están? ¡Shh! ¡No le digan a nadie que estoy aquí! ¡Hoy es el cumpleaños de Brooklyn! ¡Así que organizaremos una fiesta sorpresa para Brooklyn! ¡Como así de sencillo! ¡Hoy, Poi, Poi, Pink Funk! ¡Tarán! ¡Estoy lista para la fiesta! ¡Horneamos un pastel de cumpleaños! ¡Primero hornearemos el bizcocho! ¡Usaremos huevos, harina, mantequilla y leche! ¡De acuerdo! ¡Mézclalos, Willow! ¡De acuerdo! ¡Los mezclaré! ¡Y lo meteré en el horno! ¡Y ahora el bizcocho ya está listo! ¡Mmm! ¡Huele muy bien! ¿Qué les parece? Creo que estamos listos para la fiesta, ¿no? ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Oh! ¡Oh, Hoggie! ¡Estabas aquí! ¡Hola, Hoggie! ¿Qué tal? ¡Pink Funk! ¡Willow! ¡Ni siquiera le pusieron crema al bizcocho! ¿Crema? ¡Sí! ¡Crema blanca y suave! ¡Lo olvidaron por completo! ¡No sabe bien sin crema por encima! ¡Yo traje un poco de crema! ¡Vamos a colocarla sobre el bizcocho! ¡Gracias, Hoggie! ¿Esparcimos la crema sobre el bizcocho juntos? ¡Ah! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Qué bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hermoso! ¡Pastel con crema! ¡Muchas gracias! ¡Fue un placer! ¡Regresaré cuando comience la fiesta! ¡Nos vemos entonces! ¡Ok! ¡Nos vemos! ¡Amigos! ¡Ya tenemos el pastel para el cumpleaños de Brooklyn! ¡Entonces hagamos la fiesta ahora mismo! ¡Pingfong! ¡Willow! ¿Están seguros de que están listos para la fiesta? ¡Oh, Rex! ¡Sí! ¿Por qué? ¿Están bromeando? Debemos ponerle fruta al pastel. Traje algo de fruta. ¡Decoremos el pastel con estas frutas! ¡Suena genial! ¡Guau! ¡Son muy frescas! ¡Gracias, Rex! ¡Amigos! ¡Decoremos el pastel con estas frutas! ¡Sí! ¡Guau! 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 ¡Es increíble! ¡Es más bonito que un pastel de la tienda! ¡Fue un placer! ¡Regresaré más tarde! ¡Ok! ¡Adiós! ¡Willow! ¡No crees que por fin estamos listos para la fiesta! ¡Bueno! ¡Oh, chocolates! ¡Pingüinos! ¡Listos! ¡A bailar! ¡Hola, Pinkfong! ¡Hola, Willow! ¡Aún no colocaron chocolate sobre el pastel, ¿verdad? ¡Hola, pingüis! ¡No! ¡Solo lo decoramos con fruta y crema! ¡Decorémoslo con chocolates y dulces! ¡Será un pastel más delicioso y hermoso! ¡Cierto! ¡A Brooklyn le encanta el chocolate! ¡Decoremos nuestro pastel con chocolates y dulces! ¡Gracias! 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 ¡Bienvenidas, pingüis! Ahora sí que estamos listos para la fiesta de cumpleaños de Brooklyn. ¡Sorprendamos a Brooklyn! ¡Pinkfong! ¡Willow! ¿Dónde están? ¿Ah? Tiburón, bebé, duru, duru, celebremos, duru, duru, el cumple, duru, 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 de Brooklyn. ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños, Brooklyn! ¡Oh, Dios mío! ¿Estaban preparando mi fiesta sorpresa de cumpleaños? ¡Muchísimas gracias! ¿Sabes cuánto te queremos, verdad? Te apreciamos mucho, Brooklyn. ¡Pide un deseo, Brooklyn! ¡Sí, pide un deseo! De acuerdo. ¡Sí! ¿Y cuál fue tu deseo? Mi deseo es ser siempre feliz con mis amigos. ¡Guau! Estoy conmovido. Ese es mi deseo también, Brooklyn. La fiesta sorpresa para Brooklyn fue un éxito. Ahora solo nos queda por... ¡Comer el pastel! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Tarán! ¡El pastel de cumpleaños de Brooklyn está listo! Bueno, amigos, nos vemos pronto. ¡Pling Fong Play Fong! ¡Adiós! ¡Adiós! La familia Tiburón está sentada alrededor de la mesa. ¡Cocinemos algo delicioso! ¿Qué les gustaría comer? ¡Quiero pasta de pescado! ¡Quiero pizza de pescado! ¡Quiero una copa de vino de pescado! ¡Quiero un pastel de pescado! ¡Genial! ¡Vamos a pescar! La familia Tiburón llega al lugar de pesca. Atrapemos peces juntos. Tiburón Bebé atrapó un pez rojo. Tiburón Mamá atrapó tres peces morados. Tiburón Papá atrapó tres peces verdes. Tiburón Abuela atrapó tres peces rojos. ¿Y Tiburón Abuelo? ¿Dónde está Tiburón Abuelo? ¡Guau! Tiburón Abuelo atrapó a los demás peces con una red de pesca. ¡Guau! ¿Empezamos a cocinar? La comida está lista y se ve deliciosa. Pasta de pescado, pizza de pescado, un plato de sopa de pescado, una copa de vino de pescado y un pastel de pescado. ¡Vamos a probarlos! Los peces se están moviendo en fila. ¿A dónde están yendo? Los peces volvieron al lugar de pesca. ¡Salvos ya! ¡Los tengo! ¡Oh no! Almejitas, ricas almejas, ricas almejas, ricas almejas, ricos y calientes pollos de almejas. Dale a tus amigos, dale a tus pequeños, ricas almejas, ricas almejas, ricos y calientes bollos de almejas. Dale a tus amigos, dale a tus pequeños, ricos y calientes bollos de almejas Almejitas, ricas almejas Almejitas, ricas almejas Busquemos amigos que han hecho buenas acciones y sellemos sus tarjetas de amabilidad Dí hola Cuando te encuentras con tu vecino, que no se te olvide saludar ¡Pingapong! ¡Guau! ¡Da un abrazo! ¡Dales un gran abrazo a tus abuelos! ¡Pingapong! ¡Súper! ¡Oh no! ¡Osito no tiene la tarjeta de amabilidad! ¿Qué debemos hacer? ¡Guau! ¿Harán una tarjeta para él? ¡Jafin! ¡Yi gi! ¡Ja! ¡Ja! ¡Jafin! ¡Gafin! ¡Jafin! ¡Miren! ¡Es una tarjeta de amabilidad! Con la ayuda de sus amigos, Osito pudo obtener su sello. ¡Buen trabajo! ¡Nos vemos de nuevo! ¡Adiós! ¡Hola amigos! Una conejita entró a mi habitación. ¡Oh! ¡La conejita está llorando! ¿Qué sucedió? ¡Ayudemos a la conejita! ¡Ping Fong Play Fong! ¡Willow! ¡Salgamos a jugar! ¡No, Brooklyn! ¡Hace frío afuera! ¡Quedémonos en casa! ¡No, Willow! ¡No hace mucho frío! ¡Salgamos a jugar! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Hola amigos! ¡Soy Willow! ¡Hola a todos! ¡Soy Tiburón Bebé Brooklyn! ¡Por favor! ¡Juguemos afuera! ¡Mmm! ¡Pero quiero jugar en mi habitación! ¡Oh! ¡Es una conejita! ¡Hola conejita! ¿Por qué estás llorando? ¡Brooklyn! ¡Willow! ¡Quiero jugar con mis amigos! ¡Oh! ¡Puedes jugar con nosotras! ¡Brooklyn! ¡Willow! ¡Realmente quiero conocer otros conejitos! ¿Otros conejitos? ¡Sí! ¡No hay conejos en mi habitación! ¿Dónde podríamos encontrarlos? ¡Mmm! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Hagamos conejitos de guantes! ¿Conejitos de guantes? ¿Cómo? ¡Confío en mí! ¡Hi, pi, ping, fong! ¡Willow! ¿Trajiste todos los materiales? ¡Claro! ¡Traje muchos tipos de guantes! ¡Traje los de mami, papi, mi hermano y los míos! ¡No se lo digan! ¡Es un secreto! ¡De acuerdo! ¡Ahora hagamos conejitos de guantes! Primero hagamos la cabeza del conejito Dobla el pulgar, el dedo mayor y el dedo meñique sobre la palma Y enrolla la muñeca ¡Ya está! Y le colocamos los ojos y la nariz ¡Listo el rostro del conejito! ¡Wow! ¡Parece un conejito real! Ahora hagamos el cuerpo del conejito Dobla el pulgar y el dedo meñique Enrolla la muñeca ¡Así de fácil! Y luego conectamos el rostro con el cuerpo, ¿verdad? ¡Así es! Pónganse los guantes y conecten la cabeza ¡Wow! ¡Hicimos conejitos de guantes! Mira, decoré diferente a cada uno de ellos Y si muevo mis dedos ¡El conejito se mueve! ¡Hola! ¡Soy un conejito gris! ¡Vaya! ¡El conejito realmente se mueve! ¡Es pan comido! ¡Ya están listos los conejitos de guantes! ¡Perfecto! ¡Wow! ¡Crearon amigos para mí! ¡Bueno, Brooklyn! ¡Muchísimas gracias! ¡Es un gusto conocerlos! ¡Salgamos a jugar! ¡De acuerdo! ¡Ahhh! ¡Muchísimas gracias! ¡La, la, 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 la! Camina, 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 camina Un, dos, tres, un, dos, tres Corre, 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 corre ¡Paremos ya! ¡Paremos ya! ¡Hay muchos conejitos! ¡Conejitos! ¡Son muy bonitos! ¡Ay, no! ¡Es un oso! Por favor, hagan amigos para mí también. ¿Cómo hacer conejitos de guantes? Los repasamos. Primero, doblen el pulgar, el dedo mayor y el dedo meñique. Enrollen la muñeca. Coloquen los ojos y la nariz. Doblen el pulgar y el dedo meñique sobre la palma. ¡Conéctenlos así! ¿Y el conejito se moverá? Si quieren hacer un oso, doblen las orejas. ¡Oh, oso! ¡Me encanta! Amigos, ahora pueden hacer conejitos de guantes, ¿verdad? ¡Claro! Willow, Brooklyn, ¿han visto los guantes de mami? Estoy segura de que los puse aquí. ¡Oh, tenemos que escondernos, Brooklyn! ¡Nos vemos pronto, amigos! ¡Plingfong, playfong! ¡Adiós! ¡Vamos, vamos, de prisa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tiburón, mamá! ¡Tiburón, mamá! ¡Tiburón, abuelo, tiburón, abuelo, tiburón, abuelo, tiburú, abuelo. ¡Tiburón, abuelo, tiburú, 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 t con lo que les gustan nuestros amigos. ¡Vamos a abrir la tienda! ¡Ping Fong Play Fong! ¡Tarán! ¡Hola amigos! ¡Soy Pink Fong! ¡Hola! ¡Yo soy Willow! ¡Somos chefs cocinando para nuestros amigos! ¡Hoy abrimos la heladería Rico Rico! ¡Haremos los mejores helados! ¡Y nuestros amigos los disfrutarán! ¿Quieren probar el helado que hicimos? ¡Guau! ¡Nuestro primer cliente! ¡Rico, rico! ¡Bienvenido! ¡Hola, hola! ¡Un gusto verte! ¿Quién eres tú? ¡Hola, hola! ¡Un gusto verte! ¿Quién eres tú? ¡Hola, hola! ¡Soy Tiburón Bebé Brooklyn! ¡Hola, hola! ¡Soy Tiburón Bebé Brooklyn! ¡Hola, Brooklyn! ¡Hola, Pink Fong! ¡Hola, Willow! ¡Denme un helado, por favor! ¡Quiero el helado más delicioso de todo el mundo! ¡Ok! ¡Le pondremos lo que te gusta! ¡Y te haremos el mejor helado! ¡Rico, rico! ¡Hagamos un helado! ¿Te gusta el chocolate? ¿Te gusta el chocolate? ¡Rico, rico! ¡Me gusta el chocolate! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta el chocolate! ¡Mmm! ¿Qué más? ¡Pink Fong! ¡Eso! ¿Qué? ¡Oh! ¡Eso es! ¿Te gusta el pescado? ¿Te gusta el pescado? ¡Rico, rico! ¡Me gusta el pescado! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta el pescado! ¡Brooklyn está listo! ¡Tiene todo lo que te gusta! ¡Helado de chocolate y pescado! ¡Aquí tienes! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Quieren que coma esto? ¡Adelante! ¡Pruébalo, Brooklyn! ¡Ah, no! ¡Quiero huir! ¡Tengo tanto miedo! ¡Ah! ¡Mmm! ¿Por qué no le habrá gustado? ¡Solo le pusimos lo que le gustaba! ¡No sé! ¡No entiendo! ¡Oh! ¡Es un cliente nuevo! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Rico, rico, rico! ¡Bienvenido! ¡Hola, hola! ¡Un gusto verte! ¿Quién eres tú? ¡Hola, hola! ¡Un gusto verte! ¿Quién eres tú? ¡Hola, hola! ¡Soy el erizo Hoggie! ¡Hola, hola! ¡Soy el erizo Hoggie! ¡Hola, Hoggie! ¡Bienvenido! ¿Viniste a comer helado? ¡Sí, Willow! ¡Quiero comer el helado más delicioso de todo el mundo! ¡Viniste al lugar correcto, Hoggie! ¡Te lo haremos ahora mismo! ¡Rico, rico! ¡Hagamos un helado! ¿Te gusta la fresa? ¿Te gusta la fresa? ¡Rico, rico! ¡Me gusta la fresa! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta la fresa! ¿Qué más podríamos ponerle ahora? ¡Sé exactamente lo que le gusta a Hoggie! ¿Te gusta la salchicha? ¿Te gusta la salchicha? ¡Rico, rico! ¡Me gusta la salchicha! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta la salchicha! ¡Toma, Hoggie! ¡El mejor helado hecho solo para ti! ¡Hecho con lo que te gusta! ¡Helado de fresa y salchicha! ¡Tarán! ¡Pruébalo! ¡Gracias! Pero de pronto me duele el estómago. Debería irme a casa. ¡Lo siento! ¿No lo vas a probar antes de irte? ¡No! ¡Adiós! ¡Debes pagar, Hoggie! ¿Qué tipo de helado te gusta? ¡Cantemos una vez más! ¡Rico, rico, rico! ¡Otra vez! ¿Te gusta el chocolate? ¡Te gusta el chocolate! ¡Sí me gusta! ¡Sí me gusta! ¡A Brooklyn le gusta! ¡Le gusta el chocolate! ¡Vamos a agregarlo! ¡Vamos a agregarlo! ¡Te gusta el pescado! ¡Te gusta el pescado! ¡Sí me gusta! ¡Sí me gusta! A Brooklyn le gusta, le gusta el pescado, vamos a agregarlo, vamos a agregarlo. ¡Tarán! ¡Helado de pescado y chocolate listo! ¿Qué es esto? Te gusta la fresa, te gusta la fresa, sí me gusta, sí me gusta. A Pony le gusta, le gusta la fresa, vamos a agregarla, vamos a agregarla. Te gusta la salchicha, te gusta la salchicha, sí me gusta, sí me gusta. A Pony le gusta, le gusta la salchicha, vamos a agregarla, vamos a agregarla. ¡Tarán! ¡Helado de fresa y salchicha listo! ¡De pronto me duele el estómago! ¡Hola amigos! Hoy iremos al Polo Sur a ver a los pingüinos. Pero algo les va mal allí. Me pregunto qué será. ¡Deprisa! ¡Ping Fong Play Fong! ¡Hola amigos! ¡Soy Willow! ¡Hola! Yo soy Tiburón Bebé Brooklyn. Hoy vamos a ir al Polo Sur para jugar con los pingüinos. El Polo Sur tiene mucha nieve y hace mucho frío. Así que abríguense bien. Tienes razón. Por eso me puse la ropa más abrigada. ¿Nos vamos? ¡Hai, poi, ping, fong! ¡Hola, pingüino! ¡Aquí estamos! ¡Hola, Willow! ¡Hola, Brooklyn! ¡Bienvenidos! ¡Pingüino! En el Polo Sur no hace tanto frío como pensaba. Tienes razón. Cada vez hace más calor en la Tierra y por eso en el Polo no hace tanto frío como antes. ¿Están cansados de su viaje? ¡Les traeré algo de comer! ¡Lo pesqué en el océano hoy! ¡Que lo disfruten! ¿Una botella de plástico? ¿Una bolsa de plástico? ¡Esa es una pajilla! ¿Tú comes eso? No hay peces porque hace demasiado calor. Pero pescamos cosas como estas. ¡Pruébanlas! ¡No, pingüino! ¡Esto no es comida! ¡No lo comas! ¡Oye, pingüino! ¿Dónde están todos tus amigos? ¿No hay muchos pingüinos en el Polo Sur? Todos mis amigos desaparecieron. Y mi familia también. La Tierra se está volviendo muy extraña. No hay peces. Y cada día hace más calor. Y creo que me duele la pancita por comer estas cosas. ¡Por favor, ayúdenme! ¿Qué fue eso? ¿Un terremoto? ¡Ese es el hielo rompiéndose porque hace mucho calor! ¡Rápido, escapemos! ¡Dense prisa! ¡Hoy, paí, ping-pong! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Estábamos a punto, Willow! ¡Casi nos hacemos daño! Sí, fue muy aterrador. Espero que pingüino esté a salvo. Como dijo pingüino, la Tierra está cada vez más extraña. ¿Por qué sucede esto? Amigos, es por todas las cosas desechables que usamos. ¡Oh, ping-pong! ¿Cosas desechables? ¿Por qué? Usamos demasiadas cosas desechables que se convierten en basura. La arrojan al océano y flota hasta el polo sur y lastima a los animales. Es por eso que los pingüinos pierden su comida y también su hogar. ¿Qué debemos hacer? Debemos proteger a los pingüinos. Hagamos un pingüino de papel. ¿Eh? ¿Por qué? Un pingüino de papel nos dará la solución. Hagamos un pingüino juntos. Primero, doblen el papel cuadrado de este modo dos veces. Ábranlo y doblenlo en forma de triángulo cuatro veces. Tres. Cuatro. Denle la vuelta y doblenlo en forma de triángulo cuatro veces más. Tres. Cuatro. Metan los dedos. ¿Tienen esta forma? Luego, doblen la cabeza del pingüino para redondearla. Pegan el lado más largo para que no se abra. Luego, peganle los ojos. Luego, la boca. Las alas. Y las patas del pingüino. El pingüino está terminado. También pueden decorar una caja para que parezca un iceberg y colocar al pingüino encima. El pingüino está listo. ¿El pingüino nos hará la solución ahora? Ah, claro. ¡Guau! ¡El pingüino está hablando! Ah, claro que puedo hablar. Pero esperen. Willow, Brooklyn, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Ustedes usaron ese vaso y pajilla desechables? No, no. Hay demasiados vasos y pajillas desechables que flotan hasta el polo sur. No deben usarlos. De acuerdo. Ya no los usaré. Pueden usar esto. Un vaso reutilizable. De acuerdo, pingüino. Desde ahora usaré esto. Espera. ¿Eso es una bolsa de plástico? No, no. Las bolsas de plástico son fáciles de usar. Willow, ¿viste cómo le dio dolor de pancita al pingüino por comer bolsas? Usa esta en su lugar. ¡Ajá! Puedo usar una bolsa reutilizable por mucho tiempo. Usaré esta en lugar de las bolsas de plástico. ¡No usen artículos desechables! ¡Apaguen la luz y la sala está vacía! ¡Usen bicicletas en lugar de autos! Amigos, deben proteger a los pingüinos haciendo estas cosas en casa. ¿De acuerdo? Estoy muy ocupado. ¿A dónde tengo que ir? ¿Cómo hacer un pingüino? ¿Lo repasamos? Primero, doblen el papel cuadrado de este modo dos veces. Ábranlo y dóblenlo en forma de triángulo cuatro veces. Ven la vuelta y dóblenlo en forma de triángulo cuatro veces más. Cuando tengan esta forma, doblen la cabeza del pingüino para arredondearla. Peguen el lado más largo para que no se abra. Luego, peguenle los ojos, la boca, las alas y las patas. ¡El pingüino está listo! ¿Entendieron? En lugar de usar vasos y pajillas desechables, usen los reutilizables. En lugar de usar bolsas de plástico... ...usen una bolsa reutilizable. No te preocupes, pingüino. Cumpliré mi promesa. ¿Pueden prometer que no usarán artículos desechables en casa? Si cumplen su promesa, los pingüinos no tendremos que comer más bolsas de plástico... ...y nos volveremos más sanos. Amigos, ¿por qué no hacen su propio pingüino? Y se lo muestran a sus amigos. O hacen uno juntos. ¡Sí! ¡Esa idea suena genial! Espero que se diviertan haciendo pingüinos. Bueno, amigos, nos vemos la próxima. ¡Pink Funk Play Funk! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola a todos! ¿Qué tal si nos subimos al bus y vamos juntos de pesca? ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! ¡Pingfong está pescando! ¡Uno, dos, uno, dos! ¡Guau! ¡Pingfong! ¡Eres genial! ¡Buen trabajo! ¡Tiburón bebé atrapa peces con una red de pesca! ¡Guau! ¡Eres muy bueno! ¡Rex empieza a pescar también! ¡Ah! 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 ¡Auch! ¿Estás bien, Rex? ¡Rex! ¡Rex! ¡Eres muy divertido! ¡Beba también está intentando pescar! ¡Tú puedes hacerlo, Beba! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, no! Todos la pasaron de maravilla pescando. ¡Todos menos uno! ¡Es tiempo de que volvamos a casa! ¡Vamos de vuelta al bus! ¿Qué es eso? ¡Debe haber algo en el agua! ¡Ahí va Beba! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Rex también va! ¡Aquí vienen Pinkfong y Tiburón Bebé! ¡Trabajemos juntos para atrapar el pez! ¡Sigan así! ¡Beba, no te rindas! ¡Guau! ¡Increíble! ¡Mira! ¡Lo hicimos! ¡Atrapamos el pez gigante! ¡Qué día tan increíble! ¡Es un día para recordar! ¡Los veré la próxima vez! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¡Birıyoruz! está atrapado aquí. ¡Espera, Brooklyn! ¡Ya vamos! ¡Rápido! ¡Rescatemos a Brooklyn! ¡Ping Fong Play Fong! ¡Hola, amigos! ¡Soy Pink Fong! ¡Hola! ¡Soy Willow! ¡Willow y yo hoy tendremos una aventura en la jungla! ¿Oh? ¿Suena un teléfono? ¡Oh! ¡Hay un teléfono aquí! ¿Hola? ¡Ping Fong, Willow! ¡Estoy atrapado! ¡Entré porque se veía divertido! ¡Pero ahora estoy atrapado! ¡Vengan a sacarme de aquí! Estoy segura de que lo hay por aquí, ¿verdad? ¡Dios mío! ¡Brooklyn está atrapado ahí dentro! ¡Oh, Brooklyn! ¿Estás bien? ¡Intenta salir! ¡No puedo salir! ¡Tengo mucho miedo, amigos! ¡Ayúdenme! ¡Vinieron a rescatar a Tiburón Bebé! ¡Pero no será fácil! ¡Liberaré a Brooklyn si completan cuatro misiones! ¡Etapa uno! ¡Hagan coincidir las formas! ¡Triángulo, cuadrado, círculo! ¡Emparejen las mismas formas! ¡Pero si lo hacen mal y juntan dos formas que no son iguales, ¡el juego acaba! ¡Bah! ¿Qué? ¡Eso suena fácil! ¿Haré esto? ¡Wilow! ¡Solo tenemos una oportunidad! ¡No te lo tomes a la ligera! ¡Ten cuidado! ¡De acuerdo, Pinkfong! ¡Les echaremos un vistazo a las formas! ¡Círculo, triángulo, cuadrado! ¡Mmm! Primero, escojamos el lugar para cada forma. ¡Mmm! ¡Círculo por aquí! ¡Triángulo por aquí! ¡Ajá! ¡Cuadrado por allá! ¡Ajá! ¡Genial! ¡Ahora coloca las formas que quedan una por una! ¡Bien! ¡Las pondré donde están las mismas formas! ¡Ah! ¡Círculo! ¡Triángulo! ¡Ajá! ¡Cuadrado! ¡Primera misión cumplida! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Son mejores de lo que pensaba! ¡Pero la siguiente etapa no será tan fácil! ¡Etapa dos! ¡Muevan las cuentas! ¡Deberán moverlas de aquí hasta allí! ¡Pero siempre deben montar el pequeño engranaje! ¡Ja, ja! ¿Podrán montar el engranaje? Esto hace que el engranaje se mueva. ¡Oh! ¡Pero debemos montar este engranaje así de pequeño! ¡No te preocupes! ¡Déjamelo a mí, Willow! ¡Poi, poi, Pinkfong! ¡Pinkfong! ¿Estás bien? ¡Claro! ¡Estaré pequeño solo por un momento! ¡Adelante! ¡Gira el engranaje, Willow! ¡De acuerdo! ¡Misión dos cumplida! ¿La terminaron? Sí, puede que hayan triunfado hasta ahora. Pero será mejor que se preparen para la siguiente etapa. ¡Etapa tres! ¡Inserten el bloque de forma! ¡Coloquen el bloque de forma en el agujero que coincida! ¿Creen que será fácil? ¡Ja, ja! ¡No olviden que deben cerrar los ojos! ¡Mua, ja, 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 ja! ¡Amigos, tengo miedo! ¡Rescátenme! ¡Espera solo un momento, Brooklyn! ¡Te salvaré! ¡Pinkfong! ¿Puedes darme un bloque? ¡Sí, Willow! ¡Te los daré uno por uno! ¡Mmm! Este no tiene puntas y es redondeado y es un poco largo. ¡Mmm! ¡Definitivamente es un óvalo! ¡Encontramos el agujero ovalado! ¡Ajá! ¡Sí! Este tiene dos lados redondeados y una punta como un triángulo. ¡Es un corazón! Ahora debemos buscar el agujero con forma de corazón e insertarlo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma este también! ¡Mmm! Este no es redondo es plano y la cantidad de puntas es una dos tres ¡Tres, cuatro! ¡Un rectángulo! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Este lo conozco! ¡Uno, dos, tres puntas puntiagudas! ¡Es un triángulo! ¡Ajá! 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 ¡Sí! ¡Ay! ¡Eso duele! ¡Me golpeó algún bloque! ¡Pónganlos con cuidado! Lo siento, Brooklyn. Lo haré con cuidado. Y el último. Este es muy interesante. ¿Tres círculos que están unidos? ¡Ajá! ¡Es la forma de un oso! Si lo metemos en este agujero... ¡Sí! ¡La misión tres también cumplida! Mejor de lo que esperaba. ¡Pasemos a la etapa final! ¡Tengo miedo, Pinkfong! ¡Por favor, ábrelo rápido! ¡Tengo miedo! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja, ja! Etapa final. ¡Encuentren la llave! ¿Dónde estará la llave? ¡Sólo tienen un minuto! ¡Busquen con cuidado! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya contremos la llave rápido y rescatemos a Brooklyn. ¿Dónde podría estar? ¿Está debajo de esta roca? No. ¿Está debajo de las hojas? Tampoco. ¿Podría ser esta? No, es la llave. No puede estar muy lejos. ¿Limpiamos estas hojas primero? ¡Aquí está, Pinkson! ¡La llave estaba aquí! ¡Wow! ¡Encontramos la llave! ¡Metámosla en el agujero! ¡Wow! ¡Por fin! ¡Última misión cumplida! ¡Increíble! ¿Cómo completaron todas las etapas con valentía? ¡Liberaré a Brooklyn! ¡Brooklyn! ¡Pingfangüilo! ¡Tenía mucho miedo! ¡Muchísimas gracias! ¡Me alegra que estés bien! Sí, Brooklyn. No vuelvas a ir a ningún lugar extraño. Tú solo. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¡Muchas gracias! Quiero darles un pequeño regalo por rescatarme. Lo encontré en la jungla. ¡Oh! ¡Wow! ¡Es un tesoro! ¡Gracias, Brooklyn! ¡Entonces nos vemos la próxima, amigos! ¡Pingfong Playfong! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola! ¿Les gustó el video? No se olviden de hacer clic en suscribirse. ¡Suscríbete! ¡Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube! ¡Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube!